La agente educativa del programa Buen Comienzo Antioquia con el Coredi, Andrea Palacio, explicó que en la jornada se dieron a conocer los servicios que se ofrecen en el programa. Se está realizando una jornada muy importante sobre la socialización del Comité Social, en la cual pretendemos que todas las entidades se den cuenta de cómo operamos en el municipio de Puerto de Río la estrategia de cero a siempre en el desarrollo infantil. En esta jornada participaron actores involucrados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Administración Municipal y Coredi, donde se tocaron temas como el control social. En esta convocatoria participan varias madres de familia que son directamente participantes del programa y también participan otras instituciones como el ICBF, la Alcaldía Municipal y otros actores involucrados, aparte de los agentes educativos y auxiliares y coordinadores de la misma corporación. El objetivo de estas socializaciones van encaminadas a dar a conocer los servicios que se ofrecen, así como también catapultar a que más mamitas se animen a participar del programa. El objetivo principal de esta jornada es socializar a la comunidad, todo lo que se hace desde la Corporación Coredi y como entidad administradora de salud. Como la manera como nosotros como agentes educativos y el equipo interdisciplinario conformado por coordinadores, coordinador de la gestión territorial, docentes y auxiliares educativos. Entonces en este encuentro es muy importante porque articulamos a la comunidad y hacemos y damos la evidencia de cómo nosotros como agentes educativos y el equipo completo trabaja en torno a la primera infancia por la garantía de todos los derechos de los niños y de las niñas.